Actualmente los jóvenes deciden trabajar además de estudiar, con el objetivo de alcanzar metas personales a temprana edad. En su mayoría estudiantes que recién inician una carrera en estudios de nivel superior, optan por call center, considerados como una buena opción para ingresar al mercado laboral. Es importante darle un espacio a los jóvenes en las empresas para que se desarrollen laboral y académicamente, explicó Alejandro Urrutia, vicepresidente de Mercadeo de Transactel. La vida laboral estudiantil es la nueva tendencia por la que los jóvenes optan, por la continua demanda de experiencia que en las empresas solicitan. Gracias por ver el video.